Hola Hola, hola, ¿cómo están? Hoy arranqué con una música más moderna Es la música que encontré Igual, nada, quiero hacer una introducción cortita Porque lo que les quiero leer es un poco más largo de lo que suele ser Así que... ¡Hola! Buen viernes musical Sí, arrancamos con todo Bueno, y eso, y no me puedo demorar mucho Porque después sigue la Meli Sigue la Meli con un vivo de ella Que me dijo el Andrés que está muy, muy bueno lo que está haciendo Yo todavía no tuve tiempo para verlo, pero ya lo voy a enseñar Así que bueno Les voy a leer un cuento de Mempo Yardinelli Hola Carmen Hola Silvia Hola la otra Silvia Hola Elena, que es mi alumna de teatro Irene Bueno, eso es lo que voy viendo porque no sé si me aparecen todos los comentarios acá Pero bueno, igual yo después entro a la página y las leo a todos Así que escriban nomás que estaremos conectadas Somos todas mujeres acá Normalmente Bueno, les decía eso Que voy a leer un cuento de Mempo Yardinelli Que ya les he leído alguna vez Es algo de él Y la verdad es que a mí es uno de mis escritores favoritos No les voy a mentir Y hoy la temática, esta semana la temática es la del Día de los Muertos Que fue el 2 Así que el cuento es un poco sobre eso Y es uno de mis cuentos favoritos Ah, todo era favorito en este momento Es que sí, Mempo es mi favorito y este cuento es uno de mis favoritos No les voy a mentir Y se llama Allá bailan, aquí lloran Es uno de los cuentos que está en 9 historias de amor Un libro que se publicó en el 2010 Hola Elsa Me encanta Que estén ahí siempre presentes, siempre puntuales Me encanta Bueno, arranco con la lectura Mempo Yardinelli Allá bailan, aquí lloran Juana hunde la pala Y se seca la transpiración Vuelve a hundir el instrumento en la tierra Quita otros terrones Respira agitada, dolorida Y sigue, y sigue Cada tanto se yergue Se inclina para atrás Arqueando la espalda Y luego vuelve a paliar Piensa que antes de que oscurezca Debe tener el fuego encendido en ese rectángulo de tierra que está preparando Como de 4 metros por 4 Oye la música de la bailanza que se organiza en la otra cuadra En el rancho de Vicenta Torres Chama a mes, invitadores, uno que otro paso doble Acá también te escuchan, mi chiquita Alguna cumbia, alegrona, procaz, incitante Y prefiere no pensar en la alegría de ese 24 de junio Cuando todo el pueblo se lanzará A cruzar las brasas encendidas con los pies descalzos Sin quemarse, así dicen Porque es la noche de San Juan Y en todo el Chaco se celebra la fiesta De Tatalle Hazá Eso supongo que es guaraní Y vuelve a paliar porque ella no siente alegría alguna Porque en el interior de su rancho Entre cobijas y sobre la mesa de madera Junto al catre donde se apretaron unas pocas veces Ahora le parecen demasiado pocas y insuficientes Bajo una cruz de bronce que le prestó el cura Y rodeado de una decena de velas ardientes Está el cadáver de Rosauro Con su cara inquieta y relajada Y sus ojos que eran negros y bellos Y saltones como los de un yacaré Cerrados para siempre Y vuelve a paliar para no pensar más En la victrola ponen ahora Puente Pessoa Y el rasguido doble llena la tarde Mientras Juana se arquea otra vez Y ya parece que termina el cuadrilátero Justo antes de encender el carbón Que rociará por todo el espacio que prepara Porque ella es devota, se dice Y no es cuestión de fallarle al santo Y aunque no irá a la fiesta Ella cruzará las brasas Como al Rosauro le hubiera gustado Si en cierto modo por eso lo mataron Bueno, no fue así exactamente Pero en cierto modo sí fue Porque él quería lucir Esa noche del 24 Unas alpargatas nuevas Negras, de lona limpia Que se plantaran a esas bigotudas Que ahora sobresalen del borde de la mesa Detenidas para siempre Nunca más bailadoras Nunca más andariegas El quería unas alpargatas nuevas Y por eso Se conchabó en el ingenio Y por eso se conchabó en el ingenio Aunque le dijeron que no lo hiciera Porque estaba en huelga Y no era cuestión de ser carneros Porque la solidaridad Los ingleses explotadores Y todo eso Pero ella sabía que él No tenía ninguna mala intención Solo quería unas alpargatas nuevas Y también plata para una tela floreada Con la que ella Cuando se hiciera un vestido Para la floresta de San Juan Y otra palada Que parece la última Acaso lo sea Y vuelve a erguirse Apoyarse Las palmas en las caderas Sobre los riñones Y mirar el campo Esa planicia Empecinada Interminable Reverdecida Por las últimas lluvias Con los cañaverales Desgastándose Secos En algunas partes Inútilmente germinados En otras Porque la huelga Lleva ya dos meses Y la fábrica no muele Y si Hasta parece que El olor a bagazo Y a alcohol Han desaparecido del aire Y entonces Una última palada Y aprender el fuego De carbón de leña Como ella sabe hacerlo Creándole un corazón De llamitas en el centro Soplando suave Pero indetenidamente Por los costados Colocada en cuatro patas Y apantallándolo Con un pedazo de cartón Para que crezca Como un niño sano Como el que soñaron Con Rosauro Pero ella no tendrá Porque acaban de llegarle En las sangres De ese junio fresco Penas de pelearle Y enciende El carbón De abajito Despacio Y bueno Fuerte el fuego Impetuoso Mientras escucha A mi linda Paloma Blanca Y evoca un abrazo Otra bailanta De hace un par de años Y una escapada A la orilla De la laguna El vigor de Rosauro Soltándole el pelo Y alzándole La pollera Y no puede evitar Un estremecimiento Ni el llanto Que no reprime Porque después de todo Se dice Cómo no llorar Si él está muerto Y entonces Se enjuga Las lágrimas En el entrebrazo Moreno Y vuelve A apantallar El fuego Que sube lento Desde el corazón Como un sentimiento noble Allá lejos Se oyen los primeros gritos Los saludos Los apucáis Y ella Recuerda Recuerda La noche De antenoche Cuando Rosauro Volvió de la fábrica Y dijo Estoy cansado Volvido Y tengo miedo Y ella dijo Salite, Rosy Andan diciendo Que está mal Lo que haces Él replicó Solo sigo hasta el viernes Por la alpargata ¿Sabes? Y se rió Al ceñirle la cintura Y echarse sobre ella En el catre Que pareció bloquear Con suave balpeteo Con un gran piso de tierra Solo sigo hasta el viernes Recuerda Juana Esa frase La ha repetido ya mil veces Y se jura Que la repetirá siempre Toda la vida Si la vida es siempre Solo sigo hasta el viernes Dijo él Y sí El viernes se detuvo Lo detuvieron No pudo seguir Porque se le cruzó alguien Al salir del ingenio Justo A un muro lateral De la fábrica Dos puntadas Residió Las dos sabias Certeras Una Con leve error Y la otra Más precisa Que le partió el corazón Así dijeron Las amigas Cuando llamaron A la puerta del rancho Palmeando muchas veces Le partió el corazón Repitieron Encimándose Como rivalizando Para ser cada una La primera En dar la infausta nueva Dos puntadas De cuchillo grueso Así de grande Como un machete Pero corto Le dijeron Mientras ella negaba Con la cabeza Semiahogada Como estaqueada Al piso Y sin entender Aunque reconociendo Que cumplían sus presencias De cuchillo Yo lo corto un poco En la fogata La inmensidad Del campo Y allá Como a ciento cincuenta metros La fiesta Que se pone linda En lo de la Vicenta Torres Donde se ha congregado Todo el pueblo Para cruzar las brasas Encendidas Porque en la fiesta De Tatá No se queman No se queman Las plantas De los pies Y para después bailar Y empedarse Y gritar Hasta el amanecer Lentamente Esparce el fuego Palada Palada Va colocándolo En el cuadro Que ha trazado De apenas unos centímetros De profundidad Concentrada mecánicamente En su accionar Y sin pensar Sin escuchar Los renovados gritos Ni la música Estridente De los guaguancos Que arrancan Nuevos bríos Al colgorio De la otra cuadra De donde también Llega el ruido De un botellazo Un relincho Acaso un beso Entre la hierba Juana Reparte Prolijamente Las brasas Que parecen adquirir Nuevo brillo Al caer Al despedazarse Los carbones Y cuando acaba Suspira profundo Mira al cielo Se muerde El labio inferior Para reprimir Su dolor Y se dirige Al rancho Al que entra Apartando La cortina del pillero Se pregunta Cómo seguir Si va a llorar Qué va a hacer Ahora Se distrae Mirando las alpargatas Viejas de Rosauro Que asoman Sus hilachas Bajo la manta Que cubre El cuerpo Todavía ensangrentado De pecho enrojecido Y seco Y frío Y piensa Que debe haber sido El rufino El matador Porque siempre Le tuvo celos Al Rosauro Porque las hizo Primero a ella Pero cuando ella Era muy niña Y no lo aceptó Hace no se sabe Cuántos años Y se dice Que después de todo No importa Nunca lo sabrá Y siente una pizca De culpa Pero especialmente Porque ahora Es incapaz de llorar Simplemente Mira el cadáver Y entonces Empieza a hablarle En voz baja Total está sola En el rancho Todo el pueblo Está en la fiesta De San Juan Y ja Se ríe Irónica Allá bailan Aquí lloran Pero enseguida Se pregunta ¿Quién llora Si ella misma No es capaz de hacerlo? Si no tiene fuerzas Ni ganas Porque hay que tener fuerzas También para el dolor Para imaginarse Que era una venganza Y eso no Ella está sola Derrotada Sola Y sin Rosauro ¿Y ahora qué? Y entonces Piensa en rezar Pero cuando llega A más Libra No es del todo mal Se da cuenta Que es en un tipo Que ni de eso Tiene ganas Quizá de bailar Con Rosauro Pero eso nunca más Entonces Se pone de pie Y da Los dos pasos Que la separan De la mesa Y sobre ella Se tiende Abrazándose a su hombre Decidida A no pensar más Ni en la huelga Ni en los cañaverales Ni en las alpargatas nuevas Que él quería Ni en que Debía llorar Porque a los muertos Hay que llorarlos Ni en que acaso Fue el Rufino Ni en que le partieron El corazón de dos pintadas Una errónea La otra se espera Como le partieron El corazón Y cuando la voz De Palito Ortega Se repite En la bistrola lejana Y a ella Como que Le arretean los pies Listos Ya para entrar En las brazas Porque así Debe ser En una noche De batallas Y porque así Lo iban a hacer Juntos Él quitándose Sus alpargatas Nuevas Y ella Recogiéndose La pollera Para cruzar Sonrientes Confiados Medio Rezando Entre los rezos De la gente Y estaba Profiriendo Grititos amorosos Esas brazas De la casa De Vicenta Torres Cuando Palito canta La felicidad Ja, 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 ja A Juana Se le ocurre Alzar a Rosauro Y lo hace Robusta Pujante Abraza El Torso De Rosauro Yergue su cuerpo semi-endurecido Hasta que consigue Ponerlo de pie Aprovechando La extraña Rigidez Encorvada Del cadáver Y se lo lleva Medio arrastrando Medio forciadamente Respirando agitada Hasta el patio posterior Del rancho Donde arde El cuadrilátero De brazos Y allí Se lanza Con el Rosi Grandote El Rosauro Lindo Amado Pesadísimo En sus brazos Y pisa Los primeros carbones Que le queman la carne Le calcinan Chichirriantes Las plantas De los pies A pesar de lo cual Ella danza Que la felicidad Ja, ja, ja La voz de Palito Ortega Parece que sube al cielo Y baja Sobre ellos dos Y Juana Soporta el dolor Y se olvida De rezar Única Manera de que el cadá No te queme Le han dicho Se olvida de rezar Y desmayé Te siente aterrada Se le cae el cuerpo Del Rosauro Que empieza a chamuscarse En el fuego Y ella titubea Un segundo Pero Se acuesta junto a él Aguantando el dolor Convencida De una vez Y para siempre De que la muerte La maldita muerte No tiene por qué Dole Y aguanta 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 Sigamos Sigan conectadas Y nos veremos El próximo día Chau chau Y aguanta Y aguanta